¿Quién causa tanta alegría? Viva la Virgen de Nicaragua Viva Masaya Católica Viva Nicaragua Viva ¡Oh Virgen, oh Madre, oh Cándida Estrella! ¡Cuán pura, cuán bella, la gloria de Dios! ¡Cuán pura, cuán bella, la gloria de Dios! Con colores azul y blanco y la bandera de Nicaragua invertida, así celebró a la Virgen María Doña Sara, o portamadre del liberado político, afirma que desde hace dos años le piden a la Virgen Interceda por la liberación de los presos políticos. Yo ya tengo como unos 14 años de estar celebrando la Virgen, este año como el año pasado se la dedico a la libertad de los presos políticos, el año pasado mi hijo estaba preso, gracias a Dios ya está en libertad, pero en el exilio y siempre le pido a la Virgen que me lo cuide, que me lo guarde, igual que le pido a la Virgen que interceda ante Dios por la libertad de nuestros presos políticos. Igual como intercedió por los que estaban presos el año pasado, así espero que la Virgen interceda este año por nuestros presos políticos. Que todos los nicaragüenses nos unamos pidiéndole a la Virgen por la libertad de nuestros presos políticos y por la libertad de Nicaragua, porque queremos ser libres todos los nicaragüenses. Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez dio a conocer el significado de cada uno de los arreglos del altar de la Virgen María. Mira, desde el año pasado doña Sara fue una de las madres, al igual que muchas madres, que dedicaron la celebración tradicional de la Purísima en favor de la libertad de cada uno de los presos políticos. Acordémonos que el año pasado habían más de 300 presos políticos, hoy tenemos 168. Y de igual manera, doña Sara, madre de un exiliado, excarcelado, la celebra en honor a la Virgen y pidiendo también por la libertad de cada uno de los presos y presas políticas. El significado del altar, si vos ves en el lado de acá, tenemos a San Miguel. Yo recuerdo cuando estaba dentro de la iglesia de San Miguel que nosotros orábamos y estamos seguros que el Señor mandó ángeles alrededor de la iglesia para que nos protegieran. Igual tenemos la botella de agua en la parte de abajo, la bandera de Nicaragua y el fiero dragón, el cual la Virgen siempre está pisoteando a aquellas personas que quieren hacer maldad a cada uno de sus hijos. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Causa tanta alegría, la concepción de María, que viva la Virgen, que viva.